Este es el popular programa de entrevistas a las letras. Aquí viene una simpática letra, su nombre. N. ¿Quién lo acompaña? Nadie. ¿No le molesta si le hago unas preguntas? No. ¿De dónde viene? Del norte. ¿Ya había sido entrevistada? Nunca. ¿Le gusta? Naturalmente. ¿Quiere decir unas palabras? Nota, nena, naranja, nido, nacer. Gracias. De nada, no es necio, nombre, nicho. Muchísimas gracias, Tau. Ocio, nave, nieta, nieve, nadador, niebla, nocio, navaja, nuevo. El alfabeto tiene 29 letras y me tuvo que tocar la N.